Ya se había programado desde el principio de año, cuando se decidió continuar con la misma tarea del cuerpo técnico. Sí, a nivel de tiempo nos jugó una mala pasada y tuvimos que suspender un par de entrenamientos. Y ahora, bueno, esto que es más que nada evaluatorio y ver condiciones de muchos jugadores que el cuerpo técnico quiere conocer. Así que seguir trabajando mes a mes, vamos a ver si podemos hacer algún partido amistoso, medio importante también, a nivel de mayores. Y bueno, sub-14, trabajando ahí con el cuerpo técnico ya hace un par de semanas. Y sub-15, con lo que se viene, que es la clasificación a segunda fase, donde nos tocó Nueva Palmira y Colonia como rivales. En una segunda fase media sanguinaria, donde es un partido de locatario y uno de visitante. No hay ida y vuelta. Pero bueno, esperemos que los gurises con el trabajo del cuerpo técnico y con lo que es nuestro apoyo, y con el apoyo de los padres, que ha sido fundamental también, se pueda lograr un buen resultado deportivo. Y si no, bueno, a seguir trabajando. Aparte, digo, hoy en el entrenamiento de mayores se ve el fruto de los procesos juveniles, ¿no? Con muchos jugadores que hasta no hace mucho estaban integrando las selecciones juveniles de San José Interior y hoy ya están en el plantel de mayores. Sí, por supuesto. A eso hay que apostar. Es un poco lo que tratamos de transmitir desde arriba. Ni hablar que se precisa tener cubiertos todos los espacios. Y el espacio, el porcentaje ese de formativas a nivel de mayores tiene que estar. Es una obligación. Así que, bueno, seguir trabajando en ese contexto para que la liga siga creciendo más que nada a nivel de formativa, que es lo que nos interesa. Esto no es un proceso a uno, dos o tres años, ¿no? Esto, el hecho de lograr después resultados deportivos buenos, por así decirlo, no va a ser el trabajo de ya. Eso hay que esperarlo. Todo se da con el tiempo y gracias a Dios se viene dando desde el año pasado, digo. Con sub-14, con sub-15, con Larre que era sub-14, después fue sub-15, después fue sub-17, empezando a trabajar Dardo y Daniel en sub-14. Y con una tarea ya firmada de Juan, de Kefan, con su cuerpo técnico a nivel de sub-15, que yo creo que están para mucho más, ¿no? Y, bueno, con buenos resultados en cuanto a clasificar, ¿no? Que eso creo que también es importante. Se logró en mayores, se logró en su momento en sub-14, llegando muy lejos, y ahora en sub-15 también. Sí, como dice el amigo Villarreal, hoy ya es una obligación. Más allá de ser un anel, un deseo o fruto del trabajo, una liga con 16 clubes, de los cuales hay muchos con muy buenos planteles, la obligación es estar figurando entre los que clasifican y los que puedan estar llegando a definir, ¿no? Después en la cancha puede pasar cualquier cosa, pero de parte nuestra brindarle todo el apoyo como para que así se sienta y que sea hoy o mañana la idea de poder llegar a un buen resultado a nivel deportivo en cualquiera de las categorías, ¿no? Recién hablamos con el Rata de Armas que, bueno, destaca el hecho de tener otra posibilidad de seguir con el proceso, ¿no? Para haber tenido una experiencia en la Copa, pero ahora, bueno, en base a los errores que se pueden haber cometido, mejorar para afrontar la que viene. Sí, sí, sí. Recordar también que la selección mayor se prepara dos meses para lo que es un torneo corto y que vos a veces con pequeñas cositas marcas la diferencia. Entonces, aprender de esos errores que se pueden haber cometido de cualquiera de las partes para después poner en práctica lo aconsejable y lo bueno. Así que, digo, la tarea de Rodolfo y de Fernando, de Juanjo Besosa, de entrenador de goleros de Calandria, o sea, se viene dando que ellos tienen bien claro lo que es la selección, lo que es el tema cultura de selección y es un poco la idea que tenemos nosotros también, el hecho de potenciar a nivel de mayores, a nivel de formativa, la parte de selección para que después eso sea un contagio a nivel de clubes. O sea, si vos trabajás y lográs buenos resultados a nivel de selección, después en la actividad local también se repercute. ¡Gracias!